¿Cómo pasa el tiempo? Todas las cosas que van sucediendo gracias a su talento. Y bueno, estamos muy contentos porque estamos estrenando la segunda parte de Sueño Electro, que bueno, es un disco que tenía bastante material, así es que lo que decidimos es dividirlo en dos partes. Ya la primera parte la gente lo conoce, que bueno, fue Sueño Electro 1, y apenas acabó de estrenar Sueño Electro 2, que bueno, es lo que restaba de este engendro que creamos. Además está muy bueno el disco, la verdad, lo escuchamos muy bueno. ¿Cómo pensabas que iba a ser este mundo? Primero, primero es una bendición hacer lo que te guste y que te paguen todavía por eso y conozcas ciudades y todo el recibimiento en toda la República Mexicana. Hemos estado en Latinoamérica, vamos ahora a una gira por Estados Unidos, vamos a España, y realmente la aceptación ha sido muy buena y el apoyo muy bueno hacia Belano. ¡Directamente desde la perna, Tampatía! ¡Belanova! ¡Vamos, chavos! Mariposas dentro de mi cuerpo, todo es movimiento, yo soy movimiento, mira cómo gira el universo, eso es lo que siento, eso es lo que siento. No, 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 no la voy a detener, no me voy a detener, hoy no. Me voy a detener y me voy a detener. Soy un sueño No tengo miedo de expresar No importa lo que puedo hacer Yo solo quiero de verdad Contigo Asteroides dentro de mi cuerpo Todo es movimiento, yo soy movimiento Gira el mundo dentro de mi cuerpo Eso es lo que siento, eso es lo que siento No, no lo voy a detener No me voy a detener Hoy no Yo Volaré sobre tu piel No sé de quién No tengo miedo de expresar No importa lo que puedo hacer Yo solo quiero de verdad Soy un sueño No tengo miedo de expresar No importa lo que puedo hacer No solo quiero de verdad No importa lo que puedo hacer 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 Gracias.